A ver, no, me parecía yo, algunas cosas fui anotando, porque claro, me parece que está bueno, de repente por cuestiones más profundas o más estructurales, tal vez haya que abrir un debate mucho mayor, por ejemplo, lo que puede llegar a ser la estatización de la basura, creo que supera el alcance, me parece, de esta presentación. Pero quería empezar con lo que vos habías planteado como confrontación y decir, bueno, que no se podía hablar de dignificación de la tarea porque se estaba planteando la exclusión en ciertas zonas, o sea, como esa contraposición. Yo específicamente en relación a lo que pensamos, digo, inclusive desde este gobierno, claramente, inclusive el intendente lo planteó en su campaña y lo estamos considerando. Cuando hablamos de la dignificación del trabajo, estamos justamente pensando en un trabajo que tiene que tender a eliminar cada vez más los riesgos sanitarios que el trabajo conlleva. Y esto, sin duda, que estamos pensando en cuestiones de higiene, el tema de los, digo, la gente que está trabajando, ¿no? Con el tema de los residuos sólidos, con el, digo, el contacto con, justamente, con residuos que tienen agrotóxicos que están, que existe cierta contaminación. Por algo tenemos también situaciones de gente asentada en lugares contaminados, ¿no? Digo, que tenemos y tenemos con contaminación inclusive superficial, pero por el trabajo con el plomo, con materiales contaminantes que además, digo, están a nivel superficial por la tarea y lo que se ha desarrollado en el mismo lugar y que hoy sabemos que forman parte de hoy, ya hace rato, ¿no? Que se sabe y por eso también la relocalización y el abordaje desde el punto de vista sanitario, porque por ejemplo los niños, que son los que están más en contacto con el suelo, son los que están más expuestos y los que sufren el tema sanitario. Entonces, digo, en eso nos estábamos refiriendo cuando estamos hablando de decir el desarrollo, porque creo que acá me parece que hay como que distinguir aparte, ¿no? Como bien, que ustedes obviamente saben mucho más que yo, digo, pero el principio me parece que habría que ser, entrar y ser un poco más rigurosos, digo, una cosa es la recolección, otra cosa es la etapa de clasificación y ahí en esa tarea de trabajo es la que nos parece esencial y es la que estamos tratando de justamente dignificar a partir de propuestas que obviamente, digo, nada, ni en las políticas tampoco, ni en los derechos, lamentablemente, digo, pero nada es lineal y bueno, digo, justamente, o sea, el tema es trabajar de alguna forma articuladamente y en colectivo y con todos los actores a nivel institucional, pero a nivel de las organizaciones sociales y de todos los involucrados para poder rever, digo, porque en definitiva, me parece que somos como ciudadanos y ciudadanas demasiado generosos si pensamos y responsabilizamos al Estado en la construcción de las ciudades, en todo, me parece que nos estamos olvidando de muchos actores y de quienes definen y bueno, sí, digo, estamos en un sistema lamentablemente, pero en un sistema capitalista donde el mercado también está incidiendo y no es un actor que se pueda, que se pueda soslayar porque si no estaríamos justamente en un, en un error. Voy a tratar de ser breve. Con respecto a los datos, lamento, no soy yo la que tengo los datos de la cantidad de basura que preguntaba el señor, no sé si de repente, digo, ha Estado Campal acá, seguramente que él es el que maneja el circuito, claro, por eso que de repente de ahí y si él no proporcionó los datos, digo, yo los voy a, los voy a tratar de conseguir para saber de qué, de qué estamos hablando.